¡Matchers, matchers! Continuamos en la Yellow Carpet de los Elliot Awards 2023, Match y obviamente iHeartRadio. Me encuentro con una guapísima, espectacular, Rosy by Michael. ¿Cómo estás? ¡Hey! Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí muy a gusto platicando. Un año más. ¿Cómo te sientes? Un año más. Oye, yo, oye. He caminado esta alfombra varios años y esto cada vez se pone mejor y mejor y me la estoy gozando. Y tú cada vez más guapa, más guapa, más guapa, hermana. No te quedas atrás, hermana. No te quedas atrás. Oye, cuéntame, al momento de tú compartir tu contenido en redes sociales, que sabemos que es de belleza, que sabemos que son, pues, para todas las personas que nos gusta maquillarnos, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que tú sientes al momento de crear? ¿Sabes qué? Es como que muchos componentes, porque obviamente es belleza, es maquillaje, pero ir un poquitito más allá, entretener a la gente, darles como que ese ratito de distracción y ¿por qué no de repente sí aprender algo? O sea, puede ser algo tan sencillo como una nueva técnica de cómo aplicar rimel, pero algo se aprende. Claro. Oye, Rosy, ¿eres de esas de hacer match con la gente? O sea, si eres de, ¿sí me llevo bien con todos o eres un poco reservada? ¿Cómo eres al momento de hacer match con las personas? ¿Sabes qué? Ahora sí que mi match es, de repente, puedo llegar a ser un poquito reservada, parece que no, pero siempre procuro ser muy educada con la gente. Claro. Porque sé que hay gente que a lo mejor viene siguiéndome de mucho tiempo o me ve en videos y espera justamente esa misma energía, entonces trato de dar justamente eso, pero ya a un nivel muy, muy personal me tardo un poquitito. Por eso, mis amigos, los atesoro, los guardo y los abrazo, porque ya abrirme y hacer ese tipo de match me tardo un poquito más. Ok. Espero yo sea haber hecho match contigo otra vez. Hemos hecho un gran match instantáneo. ¿Cómo planeaste tu outfit? ¿Cómo lo planeaste? ¿Cómo te preparaste para venir a los Elite Awards? Yo sabía que tenía que venir con un diseño de Narcisa Severa. Ok. O sea, ahorita yo soy muy amigo mío, me conoce el gusto, me conoce el cuerpo, me conoce los colores y se creó esto, que lo estoy disfrutando. Es más, quiero volver a caminar para volverme a pasear. Hazlo, las veces que sean necesarias, Rosy. Muchísimas gracias por estar aquí, que sea una gran noche. Hermana, ahorita nos echamos un tequilita. Un shotsito. Un shotsito. Sí, sí, se necesita. Rosy, gracias por crear y gracias por seguir haciéndonos sentir bellas. Ya somos bellas, pero nos entretenemos en eso. Un poquito más. Rosy, va y mal con nosotros. Yo soy Jimena Ramírez desde la Yellow Carpet de los Elite Awards 2020. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.